Y en Mendoza es la lucha de abajo, más allá que Central en este torneo está sumando puntos. Empataron 1 a 1, Godoy Cruz y el equipo Rosarino. Braguieri, en el minuto 45 del segundo tiempo, ponía el 1 a 0 para Central. Parecía victoria sobre la hora. Ahora, otra vez Rosario Central apelando a la altura y a la fortaleza aérea en el área de enfrente de sus centrales. Pero en el segundo minuto recuperado, Higuaín de penal, empató el partido. Cuarto gol de Federico Higuaín, 3 de penal, 1 de tiro libre, para poner las cosas 1 a 1. Marcelo, Rosario Central empató por cuarta vez consecutiva y se complica.